La nómina de La Roja para los partidos ante Brasil y Uruguay ya está disponible y hay algunas sorpresas. Algunos nombres que sinceramente no esperaba que aparecieran y otros que no fueron llamados, que al menos yo pensaba que podrían estar en la nómina final. Y bueno, para este video daremos una opinión sobre todo esto, analizando los jugadores que Lazarte decidió convocar. Aunque eso sí, antes de eso, de comenzar, en pantalla hay algunos comentarios de ustedes que la gente me apoyó para hacer un video de la nómina, la nómina mía, la propia opinión mía. Lo tenía prácticamente listo, pero salió justo esta nómina y hacer un video sobre la nómina ya con la mía, porque era una previa. Tenía que haberlo subido antes, pero no me dio el tiempo, así que tuve que dejarlo aparte. Pero aún así les prometí que saludaría a todos los que aportaron y aquí están los saludos a toda la gente que le aportó. De verdad, muchas gracias por siempre aportar, gente. Eso es muy importante. Y siempre voy a estar valorando eso. Ahora sí, empecemos con este video. Bueno, como les decía, hace unos momentos yo ya tenía un video dando mi opinión, mi propia nómina, y estaba listo. Y bueno, les dejaré en pantalla la nómina que yo tenía prevista, en la que yo al menos citaría jugadores con esta nómina sería la mía, si yo fuera el DT, claramente. Y como no lo soy, obviamente, vamos a pasar a opinar sobre lo que realmente importa, la nómina que entregó Martín Lazarte el día de ayer, la nómina oficial. Pasemos a revisar quiénes son los que la conforman y en qué momento vienen y todo eso. Algo que no me esperaba era ver a cuatro arqueros en la nómina. Está bien, ese arquero será lo ideal, pero los cuatro jugadores están a buen nivel. Al menos para mí no discuto, pero con tres bastaba. Basta y sobra con tres, no sé para qué cuatro. Ese cuarto arquero podría haber sido otro jugador de campo. Yo creo que varios están de acuerdo conmigo. Claudio Horado será el titular, está claro y está pasando por un buen momento. En el Betis, así que nada que decir ahí, no se discute. Y por su parte, Brian Cortés ha demostrado que puede ser el suplente de Bravo. En Colo-Colo viene jugando muy bien, así que también lo vamos a dejar ahí. El tercer arquero podría ser entre Sebastián Pérez y Zacarías López, que sinceramente me sorprendió que lo llamaran a la roja. No me lo esperaba. Es un buen arquero. Y para mí yo dejaba tres porteros nomás. Esa era mi propia opinión. En mi nómina le dije a Sebastián Pérez. Pero Zacarías López tampoco está tan lejos de ese nivel, es tan parecido. Yo diría que no saca mucha diferencia. Quizá dejaría, no sé, a Sebastián Pérez como tercer arquero. Zacarías López podría tenerlo presente para el recambio, siempre lo he mencionado. Que es un jugador que yo tengo muy en proyección. Pero si era un tercero o cuarto arquero no convencía mucho. En resumen, estoy de acuerdo con los porteros, pero cuatro fue un exceso. La defensa de la roja es uno de los puntos más altos que tenemos. Como centrales, siento que han dado muy bien. De hecho, liderados por Gary Medel, del Bolonia, que viene jugando bastante bien, como siempre. Diego Maripán, del Mónaco, de gran presente en Francia. Esperemos que ahora por la roja mejore su nivel. Enzo Rocco, que también viene jugando en España con el Elche. Benjamín Kusevich, del Palmeiras, que con Bolivia jugó muy bien. Un buen partido, de hecho. Me gustó. Sebastián Pérez va más como lateral por izquierda que central por izquierda. Pero también está citado. Paulo Díaz, que para mí es el mejor defensor central que tiene hoy en día Chile, en la actualidad. Jugando de gran manera en rear plate. Y hasta ahí todo bien. Muy buenos centrales, de verdad bastante buenos. Y los laterales no estarán Mena, por ejemplo, por una lesión. Y Gabriel Soso será el lateral izquierdo titular, yo creo. Sí o sí. Además que viene jugando muy bien por Chile, cuando le tocó jugar. Y por Colo Colo, así que no hay dudas. Como lateral por derecha estará Mauricio Isla, que a pesar de no jugar mucho en su club últimamente. Será titular, eso todos lo sabemos. No en quien lo saque de ahí. Lazarte citó al Chapafu en salida. No discuto su calidad. Ha sido un jugador que ha aportado la roja. Sí, lo ha hecho. Pero al menos hoy en día, siento que en su nivel, su nivel no está apto. O sea, no es que esté apto. Me refiero a que hay jugadores que tienen mejor nivel que él. Por ejemplo, Óscar Opaso. Que para Lazarte no sé si no existe, no sé. Pero Opaso en Colo Colo lo ha hecho bien. Ha jugado por la roja y siento que lo ha demostrado en buen nivel. Lateral derecho ofensivo. Parecido a Isla. Que hoy por hoy, al menos con el Chapa, es superior al Chapa. Pero bueno, son cosas de gustos. Para ser alternativa, para mí era Opaso. Salvo eso en defensa, yo siento que estoy conforme. No hay mucho que decir. Bastante buenos los nombres que hay. Es lo mejor que tenemos, sinceramente. La línea de los volantes hay al menos un par de nombres que quizá yo no llamaba, por ejemplo. Y bueno, partimos con el regreso de Arturo Vidal. Que tras no jugar la doble fecha anterior, por suspensión. Tendrá la misión de liderar en el medio campo. Aportando con su calidad y su entrega. Vidal es un tipo que va sí o sí. Charles Arangues que viene jugando muy bien en Pará del Lerkusen. De hecho, ha mejorado también. Ha tenido más minutos. Eric Pulgar también se suma. Que viene sumando minutos en el Gata Zaday. Marcelino Núñez, de la UC. Que a pesar de que su equipo esté en mal momento. Él ha demostrado que puede ser un aporte en la roja. Pablo Parra que para algunos sí, para otros no. Personalmente, lo poco que lo he visto jugar por la roja. Siento que lo ha hecho bien. Fue probado en amistosos y fue de los mejores. Está en México, sí. Siento que puede ser una buena variante. Claudio Baeza es un jugador que no me gusta en lo personal. Ha jugado varios partidos por la roja. Pero aún no veo que me convenza del todo. Al menos a mí. Estoy hablando de algo personal. Yo prefería a Víctor Méndez. Que te ofrece más variantes. Méndez está lesionado por lo que tengo entendido. Pero al parecer llegaría justo. De hecho, llegaría un poco antes. A los partidos de la doble fecha. Otro jugador que también citaron a Diego Valdés. Que en su grupo de la América viene jugando bien. Siento de los mejores. Pero por la roja salvo el partido ante Venezuela. No he visto un partido que sobresalga más allá. Le han dado muchas oportunidades. Pero le cuesta mucho en la roja. Yo citaba por ejemplo a Allende. Que te puede ofrecer la variante de jugar de mixto. O jugar más ofensivo. Y a pesar de todo, viene jugando bien en Uruguay. Jugando Copa Alierta. Ahora es incluso a buen nivel. Yo lo citaba. De hecho, ha jugado bien. Una buena variante de volante ofensivo. Y la verdad sí. El mediocampo de Chile es bueno. Pero podría ser mejor. Vamos ahora con la delantera. Que no hay muchas variantes que digamos. Pero siento que podrían haber llamado a otros jugadores. Que tienen un nivel más o menos aún más prometedor. Alexis Sánchez por ejemplo viene motivado. La última doble fecha fue protagonista. Hace tiempo que no lo veía tan motivado futbolísticamente. Jugando tan bien. Al menos que ha respondido mucho en Inter. Ha jugado bastante. Ben Veriton fue citado. A pesar de no recuperarse del todo al 100% de su lesión. Pero es un jugador que es clave. Y que además hará todo lo posible por darlo todo. Y está en esos dos partidos. Eduardo Vargas es uno que muchos dudan si convocarlo o no incluso. Es cierto que viene mal momento. Pero aún así es un jugador apto que en cualquier momento te puede sorprender. Está ahí por eso. Siento que aún tiene que ofrecer algo. Joaquín Montesinos del Cholo de Tijuana. Viene agarrando cada vez más confianza. Incluso podría pegar un puesto como titular. Víctor Dávila del León de México es un delantero que te ofrece buenas variantes en la ofensiva. De verdad me alegra mucho que lo hayan considerado porque se merece una oportunidad. Siento que es un jugador también proyectable más a futuro. Pero juega bien. Ya Menezes no viene jugando tan bien en su club como en temporadas anteriores. Aún así no es un jugador que yo necesitaría. No es de mi gusto. Ustedes lo saben. Podría haber estado por ejemplo Diego Valencia de la UC. Por ejemplo Gonzalo Tapia de la UC. Que son buenos jugadores jóvenes. O Alexander Aravena que viene haciéndolo muy bien. Y me pasó algo parecido con Luis Jiménez. Que a pesar de que es un buen jugador. Siento que actualmente ha bajado su nivel. Como para ser seleccionado. Como que siento que no está apto en estos momentos. Obviamente no desconozco su calidad y todo eso. Pero siento que en temporadas anteriores ha estado mucho mejor que ahora. Ojo esto es una opinión personal. No que no estoy en contra del jugador ni nada. Pero siento que en este momento no era como el mejor para él. Y es entendible por el tema de la edad y todo eso. Y para no dejar este video hasta acá. Simplemente les daré el equipo para jugar ante Brasil. Y ante Uruguay. Ambos serán con mi opinión usando jugadores que fueron citados por Lazarte. De esta nómina por ejemplo. Obviamente. Bueno partamos para jugar contra Brasil. Yo no iría a jugarle de igual a igual. Sería más prudente para atacar. No quiere decir que esté todo el tiempo metido en mi arco. Me refiero a que voy a ser un poco más prudente. Atacar con más inteligencia. No siempre dejando espacios. Por eso la formación ideal para mí sería un 3-5-2. Con Bravo en el arco. Línea de 3 con Ganymedel de Líbero. Pablo Díaz como central por derecha. Y Benjamín Kuztevich como central por izquierda. Como volante central dejaría a Eric Pulgar. Como interior dejaría a Charles Aránguiz con Arturo Vidal. Dejando a Mauricio Isla como carrilero por derecha. Y Gabriel Soso por carrilero por la izquierda. Y dejando así a dos puntas como Alexis Sánchez y Ben Bredetton. O Eduardo Vargas en el caso de que Bredetton no llegue bien. Pero más o menos sería así como jugaría yo. Personalmente. Con la nómina que hizo Lazarte sería lo mejor que encuentro yo. Y frente a Uruguay variaría un poco la formación. Con Claudio Bravo en el fondo. Línea de 4 con Gary Medel y Maripan en defensa. O también Pablo Díaz. Entre ellos dos salen el acompañante de Gary. Mauricio Isla por derecha. Soso por izquierda. Eric Pulgar. Arturo Vidal y Charles Aránguiz en el medio campo. Dejando a Alexis Sánchez por izquierda. A Ben Bredetton en el centro. Y por la derecha me la jugaría yo por Montesinos. Que es cierto que podría ser un buen aporte entrando desde los 90 minutos. O también Vargas que también lo voy a dejar ahí como incógnita. Pero sería así. Así jugaría yo. Pensando en Uruguay y pensando en Brasil. Con Brasil sería un 3-5-2. Y con Uruguay sería un 4-3-3. Y esperemos que la Roja logre los mejores resultados posibles. Aún hay mínimas chances de llegar al mundial. Mínimas pero todavía hay. Eso es lo que importa. Esperemos que este grupo de jugadores logre en el objetivo. Y de que la Sarte con todas sus armas que tenga. Pueda dar un equipo competitivo. Y que se den los resultados claramente. Para ir a ese mundial que tanto no elamos. Y bueno gente creo que lo vamos a dejar hasta acá. Espero que les haya gustado este video. Que si fue así le pueden dar un like. También pueden suscribirse al canal. Para que siga creciendo y vaya por un buen camino. Recuerden que acá está el contenido del fútbol chileno. Y de la selección chilena. Siempre informando. Siempre atento. En fin gente. Adiós amigos. Adiós mundo del fútbol. Chau chau.